El Sagrado Llamado Es un lugar rodeado por colinas y significativos caminos que en tiempos pasados fueron recorridos por Santiago Apóstol, el que habiendo arribado de Tierra Santa, llegó a esta región de Galicia para evangelizar trayendo la Buena Nueva y dando su testimonio de amor por Jesucristo para todo el pueblo español. Santiago Apóstolo, así como los demás apóstolos, após la ascensión de Jesús, peregrinaram y llevaron la mensaje viva que Cristo depositó en ellos para proseguir en la obra de la redención y conversión de la humanidad. En estos tiempos actuales, el llamado es para peregrinar por el mundo interior y así encontrar y ofrecer a la humanidad las semenes de luz depositadas por Cristo en nuestra essencia, las que hacen eco. Este camino llevará a cura de la indiferencia y al apostolado del amor de Cristo por medio de oración, de servicio fraterno y de caridad. Este tercer capítulo que hoy veremos trata del camino de retorno a la pureza essencial. Fue así, especialmente grabado en una noche fría de inverno, en este lugar sagrado, a los pies de Monte Shasta, en la casa que es la sede de la comunidad Sagrada Montaña. Esto simboliza que, por la noche de los tiempos, debemos peregrinar y subir a montaña, a espera del gran sol de todos los tiempos, un corazón glorificado que fará resplandecer nuestro sol interior y traer la paz. A pedido de Nuestra Santísima Madre del Cielo, estamos dando comienzo a este nuevo programa y al mismo tiempo, dando cierre al tercer y último capítulo sobre la divina pureza. Es así que los invitamos a todos a que nuevamente nos podamos sumergir en nuestra divina pureza interior, con el fin de que podamos reconocernos en estos tiempos como dignos hijos de Dios y así recuperemos a cada momento nuestra afiliación con lo alto. Vamos al programa de hoy y que tengamos un buen trabajo de oración. ¡Gracias! 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 En el capítulo anterior, miramos hacia la fuente creadora, que guardó la divina pureza en la esencia de cada ser humano. Vimos también cómo, en la trayectoria humana, perdemos el contacto con los atributos divinos depositados por el Creador en este núcleo. Las experiencias de la guerra, del miedo, del desamor, de la ira, de la aniquilación, como también el compromiso con los pecados capitales, borran las experiencias vividas por la esencia en su pureza original. Despertar al camino de retorno, a la casa del Padre, es en donde reencontraremos el misterio de la divinidad en nuestro interior. La pureza esencial es el tema de este capítulo. Quiero dejar en sus corazones, amados hijos, esta experiencia celestial, para que todos sepan que en el corazón de la humanidad se encuentra dormida esa pureza virginal, creada por Dios con el más puro amor de su corazón. En esa trayectoria, de retorno al origen, es necesario asumir un trabajo de transformación interior, que nos lleve hacia la cura interior. Seremos también infinitamente ayudados por los Sagrados Corazones y por las gracias que Dios depositó en lugares sagrados del planeta y que, al reflejar atributos divinos, interior e invisiblemente, ayudan a toda la humanidad. La pura interior significa reencontrar esta pureza essencial y, así, unir la voluntad humana a la voluntad de Dios. Es en esa pureza essencial donde está la semelhanza con el Criador. La pura interior nos lleva al conocimiento de si, no como una información mental, pero como una posibilidad de vivir a partir de esa essencia interior, de vivir las experiencias diarias a partir de ese amor essencial. La pura interior es la purificación de nuestro ser, pues para caminar es necesario remover el pó que no permite el brillo del espíritu. La essencia de los seres humanos es como una esfera de cristal, que a cada momento puede se sujar debido a nuestras acciones. Entonces, para se mantener cristalina a essencia, que es lo que da vida a toda materia, es necesario, en determinados momentos, remover el pó. Ser purificado es la condición necesaria para recibir la pureza mayor. Muchos aún deberán seguir este camino de purificación, para que yo pueda tener nuevos cálices entre mis manos, que son sus vidas preciosas. El trabajo interior significa assumir conscientemente un camino de busca espiritual mediante el despojamiento de sí y de la entrega a Dios. En este trabajo descubriremos la ley del amor y así se inicia nuestro despertar. Despertar para la existencia de algo divino en nuestro interior. La pureza essencial es parte del destino de cada vida. Contemplar y expresar el amor de la essencia será, entonces, la concretización del plano de Dios para cada criatura. La essencia es como la chave mestra para el camino de todas las consciencias. Sin ella, no sería posible que los corazones aprendieran a amar y a descubrir la verdad dentro de sí. El trabajo espiritual interior incluye la vigilancia y el autoconhecimiento, la devoción y la caridad. Es un trabajo diario y eterno. Mesmo que nos esquecemos de este trabajo, el vacío interior que sentimos nos fará retomá-lo. Los mensajeiros divinos y también santos instructores de la humanidad tienen revelado chaves para este trabajo de ascensión interior, simbolicamente referido como la subida de la montaña. Así como para subir la montaña son necesarios esfuerzo y persistencia hasta llegar al alto, el camino espiritual que nos conduz a reconexión con la pureza essencial también necesita de esfuerzo persistente. Como no conocemos la trilha correcta, la obediencia a las instrucciones divinas siempre nos mantiene en camino, pues la obediencia es la protetora de la pureza. Uno de los instructores que nos da indicaciones para la ascensión espiritual es San Juan de la Cruz, que en la subida al Monte Carmelo nos instruye, Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer, porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Ese algo desconocido, la esencia interior de la divina pureza, es el sol que habita dentro de cada ser e ilumina el propósito, el camino, la vida espiritual. En esa esencia está lo que Dios espera que seamos algún día. Es en la esencia que está el camino que nos conduce al Padre y a la unión con Él, con su conciencia divina, con su pensamiento divino, con su amor infinito. Es esta esencia la que está perdiéndose en la humanidad, porque esta esencia nos proporciona la verdadera inocencia en nuestro ser, la verdadera pureza, la transparencia. Pero la esencia es un espacio invencible y divino. Ella conoce su origen y lo que todos vinimos a cumplir. A esta expresión de la pureza, Cristo abre su corazón. El espíritu de la pureza nunca debe perderse en los hombres y en las mujeres de la tierra. Sean como niños y estarán en mi corazón, no con infantilidad, sino con inocencia, con verdadera pureza y compasión por todos sus hermanos, así como ellos aman a todos los que ven en sus caminos. Se debe buscar la pureza en todos los detalles, en todos los momentos. La pureza del pensamiento, del habla, de la acción, de los sueños, del caminar. Es un trabajo que parte de la sinceridad, de la disposición de transformarse y de permitir purificarse. Todo comienza en la intención. Por lo tanto, es necesaria la vigilancia. La pureza la alcanzarán cuando tan solo ejerciten la observación impersonal de sus pequeñísimas acciones. Así, pronto sabrán cuando cometen un acto indiferente e impuro o cuando realizan una obra de amor. A devoción sincera por medio de la oración, del corazón, de los ejercicios de adoración y de la comunión, es parte del trabajo espiritual y más allá, es un acto de la alma que aspira a vivir la entrega y esta consagración a Dios. Pela devoción, iniciamos un camino de autoconhecimiento. A través de la oración, cria-se esta sagrada condición de conocer lo más profundo de cada ser y de descubrir, en este camino, la realidad divina que habita en cada alma que se dispone a dar pasaje a este conocimiento espiritual. Para que a humanidad no perca su pureza, es necesario que pequeños grupos preservem este espíritu. Esto incluye seres orantes que mantenham en sus corazones esta unidad de corazón y de propósito con todos los que trabajan por todos los que trabajan por el plano de Dios. Y esto se da por medio de la oración y de la comunión con Cristo. Pero también por la caridad y por los servicios realizados en grupo o individualmente en cualquier lugar del planeta, se manterá vivo este espíritu de la pureza. Cristo, así como María por intermédio de sus sagrados corazones, viene resgatar lo que es essencial y trae para todos los corazones el Imaculado, lo más puro para todos, que es el amor que redime y vivifica. Cuando sus corazones forem cristalinos por medio de la oración, yo les aseguro que en la vida de cada uno de ustedes comenzará el camino de la pureza. La pureza protegerá sus corazones para que ellos no se asocien a todas las acciones humanas que en este mundo distanciaron la humanidad del corazón amado de Dios. Pela comunión con Cristo y con los otros sacramentos, estaremos diante de algo más profundo, pues nuestro Señor dice que una de mis faces desce para transformá-los a través de los sacramentos, la face de mi glorificación. La permite transformar sus cosas putrefatas para que, expurgando o mal de sus corazones, nasça a fonte de la divina pureza, a que yo les trago por medio de mi presencia sacerdotal. La caridad es también una vía para irradiar la pureza original del Criador. Es también una vía para la cura de lo que impede la expresión de nuestra essencia. No hay nada más divino que el amor entre los hermanos, este amor verdadero y puro que cura y cicatriza el corazón de cada ser. Fue el amor que yo enseñé a mis apóstoles desde el principio, y hoy les recordo esta premisa como un ejercicio para su consciencia interior. El amor que proviene de Dios es invencible, es maravilloso y magnífico. Busquen todos los días este amor que viene de Dios, y así poderán superar los obstáculos que ahora les impone el mundo. Por medio de la caridad pueden se recuperar no solamente los valores de la dignidad humana, sino también los valores espirituos de la divina pureza, cuando en el corazón de quien sirve se refleja la presencia espiritual del Pai Celestial por medio del amor, del servicio, de la fraternidad y de la entrega vivida en nombre de Cristo. En cuanto el mundo se purifica, que existan almas pacificadoras para irradiar la pureza original del Criador, a través de los actos fraternos de servicio y amor al próximo. Los mensajeiros divinos nos doan incansavelmente el perdón, la absolvición y liberación de las cargas. Ellos nos traen las energías puras de la fuente para tocar las essencias y resguardarlas. Pues en estos tiempos, en que el falso poder se apodera de la mente y de la aspiración de los hombres, que creen que se pueden colocar encima del Criador con su libre arbitrio, el ser humano pierde su camino de pureza y unidad. Encontrem a pureza interior de ustedes, yo os ayudarei. Oremos por la paz, mi reino virá en auxilio de los pequeños corazones. Como Cristo nos dice, es la presencia de su Espíritu Imaculado en el planeta, la propia emanación de la fuente de la gracia que nos impulsiona a servir al Criador. Los mensajeiros divinos derraman las bênciones de Dios sobre el planeta, pero además de eso, ofrecen sus propios corazones que nos transformarán en lo que Dios depositó en nuestra essencia. Compañeros, quiero enseñarles el camino que los lleva a través de mi corazón a la fuente de la pureza essencial, donde existe la vida y la renovación. Cristo nos instrui que la misericordia de su Sagrado Corao puede reconstruir aquello que las fuerzas terrestres humanas hacen desmoronar. Él nos transmitió que la fuente de misericordia nos purifica y nos hace nacer renovados. Así, de modo simple, estaremos serviendo dentro del plano de amor de Dios. Convido-os, neste día, a buscarem a pureza dentro de sí y a no perderem la oportunidad de reencontrá-la. Así, impulsionarán sus hermanos para que también sejam portadores de la pureza, aquella que salvará el mundo de su constante autodestrucción moral y social. Ser puro es ser verdadero de corazón, sin guardar nada para sí. Ser puro es reconocerme en el otro y es tener compaixión y misericordia pelas impurezas del semelhante. En las áreas sagradas del planeta existe un ambiente interno y espiritual que posibilita el reencuentro del hombre con Dios. No es necesario estar en estos lugares, pues ese impulso es interno y espiritual. Nuestro corazón puede compartir esta vida sagrada siempre y cuando, en simplicidad y en humildad, oremos a Dios. Con frecuencia, en estos lugares sagrados, encontramos una manifestación de la naturaleza que ahora nos invita a la interiorización y a la contemplación de Dios y ahora nos sirve como espejo de la libertad interior y de la expresión del propio universo. Nos impulsa así al despertar de una vida superior. Que contemplando la naturaleza, las criaturas descubran la grandeza de la creación universal, que se sirvió de la pureza de su sierva, para que, de su vientre maternal, una molécula de la pureza divina penetrara la esencia de todos los seres de la tierra y del universo. Hay lugares sagrados en donde podemos encontrar el principio de lo nuevo, aquello que hace resurgir, en la materia corrupta, la pureza manifestada en el inicio de su creación. Existen lugares sagrados del planeta que impulsan, en todo el ser, el resurgimiento de la pureza manifestada en el inicio de su creación. El alma diante de estos lugares puede sentir que el sagrado permanece imaculado y la pureza genera un equilibrio para todos los distúrbios del planeta. Que mi manto se expanda por el mundo y todas las criaturas que en él vivem de su creación de su creación. Cuando yo ya no pude estar aquí, manifestada como un rayo de sol frente a los ojos de los que me pueden ver, quiero que me encuentren en todo lo que Dios entregó al mundo como fonte de belleza, de pureza y de vida. Desses lugares sagrados, donde la pureza original se radia espiritualmente para toda la humanidad, la cura toca la consciencia humana y puede preencher el ser de experiencias de pureza, amor y unidad. Desses lugares, impulsos son enviados para que todos los seres puedan recuperar su pureza. Son impulsos que ayudan a fortalecer a pureza de intención, de pensamiento, ación y de transcendencia de desejos. Para finalizar, queremos lhes contar que assim como o capítulo anterior, este capítulo foi gravado no Monte Shasta, lugar pedido por Nosso Senhor Cristo Jesus para que gravássemos este programa sobre a divina pureza. Cuando aquí llegamos para gravar, algunos días después del solsticio de inverno, y nos encontramos con esta bellísima paisaje rodeados por la neve, pudemos comprender que Nosso Senhor quería nos enseñar que la naturaleza contribuiría con la harmonía y con la expresión de la pureza. Así como otros lugares sagrados del planeta, Monte Shasta espelha a pureza essencial para toda a criación en este mundo y nos conduz así al corazón de nuestra Máñe Divina, Máñe de toda a criación, que viene en estos tiempos críticos traziendo una rosa en su peito, símbolo de la pureza de Dios. En la rosa que emana de mi corazón, Dios depositó el segredo de la pureza y la consagración al Divino. Esta rosa simboliza el aspecto puro de la creación que el Criador depositó en Sua serva fiel para que la humanidad tuviera, en su consciencia coletiva, esta molécula de pureza virginal. La reverencia que estos lugares sagrados inspiran por la Máñe Terra, por la creación, por el sagrado, por los elementos, por los reinos y seres, es también parte de la expresión pura de la Essencia. Los lugares sagrados del planeta trabajan por toda la humanidad, por todos los reinos y en su conjunto, no solamente curan e impulsan las criaturas para que vivan en este corazón puro y divino de nuestra Máñe, pero también sustentan el planeta, para que él también cumpla con el propósito previsto por la origen, o de tornar-se un planeta sagrado. Máñe Terra Máñe Terra Máñe Terra Máñe Terra Adonai, Padre, Madre, Creador, única existencia entre todo lo creado, Espíritu omnipresente y omnipotente, vivencia de lo sagrado y de lo eterno, desciende con toda tu luz universal y que tus ángeles abran la puerta para que desciendan los padres de la creación, que los doce arcángeles ayuden en la redención de las conciencias, en la liberación de los pecadores. No te olvides, Santo Padre, de ninguna esencia creada. Somos semejantes a tu faz. Fuimos creados a tu imagen. Estamos fecundados por tu divino Espíritu. Cierra los infiernos que se han abierto y redime a aquel que se ha caído. y que ha creado todo el mal. Disipa las dudas de todas las mentes. Que el poder de tu amor penetre en lo más íntimo de los espíritus, para que así se establezca el poder de tu unidad y de tu infinito amor por los siglos que vendrán. Amén. 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 Amén.